A través de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, les da la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Anticorrupción, el cambio en el que estamos, la cual tiene como objeto socializar el procedimiento de implementación del sistema anticorrupción en el Estado de Quintana Roo. Para presidir este evento, contamos con la presencia de la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado. Damos la bienvenida al licenciado Joel Espinosa Moreno, Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, en representación del contador público, Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. Le damos la bienvenida al licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Internacionalista especializado en las materias de transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Agradecemos la presencia del diputado Ramón Javier Padilla Balán, Presidente de la Diputación Permanente. Le damos la bienvenida también al diputado Fernando Zelaya Espinosa, integrante de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. También le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Miguel Ángel Pechicén, Fiscal General del Estado. De igual forma, saludamos al licenciado Ángel Hernández Marín, quien asiste en representación del Presidente Municipal de Otompe Blanco, Ingeniero Luis Torres Llanes. Agradecemos la presencia de los representantes de los órganos autónomos, IECRO, Tribunal Electoral y DAIPCRO, Derechos Humanos. También le damos la bienvenida al gabinete ampliado, órganos descentralizados, representantes de las casas de estudios, colegios de profesionistas, asociaciones civiles y público en general. De igual forma, agradecemos la presencia de los representantes de las Cámaras Empresariales. A continuación, escucharemos unas palabras de bienvenida a cargo de la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, a esta conferencia, en donde el tema principal es lo que estamos trabajando el día de hoy, en la decimoquinta legislatura en la implementación del sistema estatal anticorrupción. Agradezco la presencia del licenciado Joel Espinoza Moreno, quien viene en representación del gobernador. Muchísimas gracias, Joel, por estar con nosotros. A nuestro conferencista también, por supuesto, al licenciado Guillermo Noriega. Muchísimas gracias por… nos vas a platicar y nos vas a dar seguramente un panorama mucho más amplio con respecto al sistema anticorrupción. A los diputados Fernando Zelaya y Ramón Javier Padilla-Balán, muchísimas gracias, diputados, por estar el día de hoy aquí. Al maestro Miguel Ángel Pech, fiscal general del Estado, muchísimas gracias. A la maestra Mayra Sanromán Carrillo Medina, presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, y a los consejeros que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por estar aquí. A la maestra Nora Leticia Cerón González, quien es presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Al licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, quien es comisionado presidente del IDAIPCRO. Al licenciado Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, muchísimas gracias por su asistencia. A la maestra Roxana Lili Campos, consejera jurídica del Gobierno del Estado, muchísimas gracias, Lili, por estar el día de hoy aquí. Y sobre todo también, muy importante agradecer su participación a los representantes de diferentes órganos gubernamentales que nos acompañan, educativos también, por supuesto, y muchos estudiantes de unas universidades aquí de la ciudad de Chetumal. Muchísimas gracias por estar aquí, a las cámaras y organizaciones civiles. Muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, también a los medios de comunicación. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. En el marco de esta conferencia, que como su nombre indica, es un esfuerzo por explicar en qué consiste el cambio en el que estamos trabajando los diputados de la decimoquinta legislatura a través de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para combatir la corrupción y la impunidad. Gracias al equipo con nosotros para explicar cómo se engranan todas las piezas del sistema y cuál es la mejor forma en la que la ciudadanía podrá utilizarlas para combatir eficientemente la corrupción. Estamos a marchas forzadas para poner en manos de la ciudadanía el sistema estatal anticorrupción porque compartimos la idea de que el cambio, como bien señalaba Alvin Toffler, es el proceso por el cual el futuro invade nuestras vidas. Y es, en ese sentido, tenemos prisa para que las cosas cambien porque queremos que un futuro mejor llegue pronto a Quintana Roo. Consecuentemente, estoy segura que al final de esta conferencia será más claro para todos y los aquí reunidos que cada uno de nosotros somos los arquitectos de un mejor tiempo, de circunstancias más equitativas, donde la corrupción e impunidad no tiene cabida. El sistema estatal anticorrupción es producto de una reflexión conjunta y de la mano de la sociedad, y el éxito de su implementación y resultados pasan de nuevo por la ciudadanía y de la capacidad que tengamos los legisladores y las autoridades para explicar y hacer funcional el sistema. Cuando iniciamos el diseño del paquete de reformas del sistema estatal anticorrupción, realizamos un trabajo de la mano con los especialistas en el estudio del combate a este flagelo social. Posteriormente, nos centramos en enriquecer las propuestas presentadas por distintas bancadas con la visión del resto de los diputados y de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron dispuestas a concurrir con nosotros en este ejercicio. Y ahora que estamos muy cerca de comenzar con la fase de la implementación de esta reforma, queremos seguir trabajando bajo esta tesitura, bajo el entendido de que la única forma de obtener buenos resultados es que la ciudadanía conozca y haga suyo el sistema estatal anticorrupción. Permítanme repetirlo nuevamente, para que esta reforma se convierta en un punto de quiebre a partir del cual le digamos adiós al círculo vicioso de la corrupción e impunidad, a la dicotomía de la complicidad y el amiguismo y la subordinación de las instituciones a los intereses privados. Los ciudadanos debemos cumplir con el papel que tenemos como garantes del combate a la corrupción de un gobierno abierto y un sistema estatal anticorrupción nutrido por instituciones fuertes e independientes. De ahí la trascendencia de explicar en qué consiste el cambio en el que estamos. Porque en concordancia con las directrices establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción, nuestro sistema estatal anticorrupción trabajará de manera permanente en el diseño y evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Ahora que desde nuestra Constitución está claro que para enfrentar eficientemente el problema de la corrupción todos debemos involucrarnos. Pues todos los ciudadanos compartimos responsabilidades y tareas que cumplir. Explicar lo que viene en el futuro inmediato es fundamental. Así que nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia. Gracias por ser partícipes y jugar del lado de la legalidad y a favor de un futuro mejor. Conocer en qué consiste el sistema estatal anticorrupción es el primer paso para hacer suyas esas nuevas y poderosas herramientas que tendremos para prevenir, perseguir y castigar la corrupción en Quintana Roo. Muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten mucho de esta que sin duda será una conferencia muy productiva para entender en qué consiste el cambio en el que estamos. Muchas gracias. En este momento me permito leer la semblanza del licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha sido investigador en distintas instituciones y ha participado activamente en procesos de reformas legales como la definición del nuevo artículo sexto constitucional en materia de acceso a la información, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, la Ley de Transparencia de Sonora, el Sistema Nacional Anticorrupción y varios sistemas locales. Ha laborado en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en la Asociación Fundar, en el Centro de Análisis e Investigación. Ha sido coordinador nacional del Colectivo por la Transparencia en México y fue fundador y director de Sonora Ciudadana, Asociación Civil por 11 años. Es miembro de los consejos directivos de la red México Infórmate AC, Iniciativa Sinaloa AC, Hermosillo Cómo Vamos AC, Amor y Convicción contra las Adicciones, e integrante y vocero oficial de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de Sonora. Actualmente es consultor de asuntos públicos en la firma REXO, agencia de cambio social, columnista de El Imparcial y colaborador en distintos medios de comunicación. Invitamos a nuestras autoridades a pasar a sus lugares para dar inicio a la conferencia Anticorrupción, el cambio en el que estamos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Les decía que es medio complicado meter la panza frente a tanta gente. Muchas gracias al Congreso del Estado de Quintana Roo por la invitación. Son momentos bastante interesantes y complejos en nuestro país. Y me interesa empezar diciéndoles que estamos enfermos, tenemos cáncer y México está en fase terminal. De no pasar eso, de no habernos dado cuenta y de no llegar a la catarsis a la que llegamos en los últimos años, no estaríamos el día de hoy pensando en que tenemos que cambiar estructuras y que tenemos que cambiar incentivos. Estructuras normativas, sociales, etcétera, e incentivos en general. Y obviamente pensar en consecuencias. La corrupción es el segundo, el segundo problema más importante en nuestro país después de la inseguridad, según estudios nacionales. A la gente nos preocupa la inseguridad después de la corrupción. Esto no pasaba hace unos años. No porque no existiera corrupción, tal vez porque no se veía y también porque no era tan compleja como lo que es ahora, como un fenómeno que ha venido a corroerlo todo. Y me interesa insistir, mi participación el día de hoy busca poner en contexto por qué estamos parados el día de hoy aquí, por qué nuestras instituciones accedieron a reformarse y por qué ahora estamos en ciernes de nuevos mecanismos y nuevas formas de entendimiento. ¿Alguien de aquí leyó Hamlet de Shakespeare? Si alguien leyó Hamlet, levante la mano por ahí, por favor, no más quiero. Hamlet empieza con una frase, si me pueden por favor poner la siguiente diapositiva. Hamlet empieza con, hay algo que huele podrido en Dinamarca. Hay algo que está podrido en Dinamarca. ¿Qué se refería Shakespeare a la hora de plantear esto? Pues Hamlet es una crítica al sistema político danés. Hamlet es en sí una crítica durísima a la monarquía danesa y a la forma en la que se tomaban las decisiones en aquellos tiempos en Dinamarca. Yo me pregunto, y quiero invitarles a hacer esa pregunta, ¿qué hicieron los daneses a lo largo de los años para venir de ser un país sumamente corrupto y sumergido en un sistema político como tal a ser el país donde no existe la corrupción a nivel mundial? Es el país número uno en probidad. ¿Qué hicieron los daneses? Hicieron algo como lo que estamos haciendo en México, en estos años, no digo días, años. Cambiaron estructuras, normativas, políticas, sociales, no cambiaron de régimen, sigue habiendo monarquía, pero cambiaron de incentivos. Y progresivamente, a lo largo de los años, la sociedad fue modificando su patrón de conducta. Y eso es bien importante dejarlo en claro. No fue un asunto de un año para otro. Quien les diga que por su propia naturaleza o porque ya ganó un partido y otro va a acabarse la corrupción, nos está mintiendo. Esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Quien quiera picarle las costillas a los sistemas anticorrupción para que sean mágicos y cambien todo de un día para otro, está perdiendo la perspectiva e incluso está atacando la medicina y le está haciendo un gran favor a los corruptos. Me interesa dejarlo muy en claro. Queremos ponernos del lado del país y no del lado de los corruptos. Uno terminará decidiendo en dónde se para, si de aquel lado o de este. Nosotros queremos pararnos y hemos venido trabajando. Cuando hablo de nosotros, hablo de un grupo de ciudadanos que desde hace 20 años hemos venido presionando fuertemente por cambios. Llegó la ley de transparencia, primero, y pudimos ver muchas cosas. Y yo les invitaría también a aquellos gran escépticos, y es normal que sean tan escépticos, que nos traslademos 20 años atrás. Hagamos ese ejercicio mental de irnos a 1997, donde estaba apenas el gobierno del Distrito Federal siendo gobernado por un partido distinto al PRI. El PRI todavía ni siquiera perdía los pinos. Y no podíamos ni conocer el salario del presidente de la República. Veinte años. O sea, yo estaba todavía más joven, ustedes también. Y pareciera mucho tiempo, pero no lo es. Estaba en la universidad y batallaba, incluso yo, para encontrar mi tema de tesis. Yo hice mi tesis sobre el Plan Puebla-Panamá y nunca encontré el Plan Puebla-Panamá como tal. No lo tenían físicamente disponible y yo no tenía derecho a la información para poder obtener ese documento. Ahora sí lo tenemos. Y entonces, no me pueden decir que no ha pasado nada en este país. Por supuesto que ha estado pasando algo, pero los cambios han sido tan paulatinos y progresivos, tan graduales, que parece que son imperceptibles, pero no lo son. ¿Qué viene a partir de hoy, a 20 años después, la era de las consecuencias? Viene la era en la que sí, ya sabemos que hay corrupción, sí, ya podemos obtener las facturas, sí, ya podemos incluso documentar fraudes. Ahora es tiempo de combatir la impunidad, que pase algo, porque desafortunadamente luego no sucede nada. Podemos ver y la frustración de poder ver y que no suceda nada es peligrosa también. Si le damos a la que sigue, por favor. ¿Cuál era el problema en México? El problema es que el combate a la corrupción se convirtió en una válvula de escape y una simulación, digamos, constante y sostenida a lo largo del tiempo. Si le damos la siguiente, por favor. Y lo que sucedió es que a lo largo de la historia, pues los gobiernos empezaron a crear instituciones anticorrupción o de control, pues en función de los problemas de corrupción y la presión social, así desde el 82 fue creada lo que es la Secretaría de la Contraloría General del Ejecutivo Federal y luego así fueron creándose una y otra y poco a poco fueron avanzando todo un entramado, pero eran parches que no se hablaban entre sí, instituciones complejas, instituciones que a lo mejor tenían el nombre, pero no eran necesariamente una institución anticorrupción. Me interesa decir una cosa, apenas hasta el 2012, en nuestro marco normativo nacional no existía la palabra corrupción en todo el país. Es decir, la única palabra, el único lugar eran la corrupción de menores, pero fuera de ahí no existía. Y eso te habla de un país que tiene un problema, pero que no lo quiere resolver, te habla de un país que ni siquiera lo detecta como tal, el elefante en la habitación, la corrupción, no, no existe, le llamamos de otras formas si quieres, pero no, corrupción, no vamos a hablar de auditoría, de contraloría, de desarrollo administrativo, pero no hablemos de corrupción. Mejor hablemos de otra cosa. A poco a poco se fue creando desde los institutos de transparencia y demás hasta llegar a este 2015, 2016, con las reformas en las que estamos el día de hoy. ¿Cuál era la tentación y el objetivo era, bueno, más bien, la tentación era continuar o permitir que se cree otra institución más? Querían crear la Comisión Nacional Anticorrupción, recuerdo, para mandar el mensaje de que ya hay un zar anticorrupción y nosotros nos opusimos terminantemente, dijimos, no, no podemos crear una institución más para vender la expectativa social de que ahora sí esa institución es la que va a cambiarlo todo. Instituciones hay, lo que pasa es que no funcionan como deberían de funcionar. Y crear una nueva institución lo único que iba a generar eran incentivos perversos para entonces sí echarle la culpa a la nueva institución y no al sistema como tal que no funcionaba. Entonces, Mauricio Merino, nuestro amigo, decía, tenemos que hacer el trabajo de fontanería institucional que nadie quiere hacer porque no es tan sexy públicamente, no llama la atención tanto el crear, ni echarse al piso y conectar este proceso con este proceso de una institución y de otra, que es ese trabajo el que hemos venido haciendo a nivel nacional y en los estados poco a poco y de manera muy gradual. Y entonces, pues no se creó una nueva institución, digámoslo así, se creó un sistema. Y todos aquellos que dicen, no, el nuevo sistema anticorrupción va a costar muchísimo dinero, es dinero que ya nos gastamos, vale la pena decir, es dinero que ya está en contralorías, en fiscalías, en tribunales y demás, que ahora lo que hacen es poner una ruta a un lado, especializada en materia de anticorrupción. Ahorita vamos para allá. Pero bueno, sigamos a la que sigue, por favor. Estos son recopilados de decretos en materia de anticorrupción en orden cronológico. Eso te habla de la fragmentación, eso que les digo que era el problema a vencer. Había leyes por todos lados, de chile, dulce y manteca, sin conexiones entre sí, la que sigue, por favor. Y ahí te vas a todos los decretos, o sea, por decretos y por ganas no parábamos, pero no funcionaba del todo. ¿Qué sigue, por favor? Bien. ¿Qué sucedió? La que sigue, por favor. ¿Qué sucedió? Bueno, anterior. ¿Qué sucedió hace poco que… bueno, no fue de una noche a la mañana, desde el 2009 estamos trabajando en la Red por la Rendición de Cuentas para generar una propuesta. No hubo un escándalo que detonara este cambio. Era más bien, o fue más bien, el que ya no podíamos ocultar que las estructuras estaban podrías. Entonces, a los presidentes, a los candidatos a presidentes del 2012 se les presentó una propuesta desde la Red por la Rendición de Cuentas y al ganar el actual presidente nos citó a varios a empezar a redactar tres iniciativas, una de publicidad oficial, para regular la publicidad oficial de los medios, esa se le olvidó con el paso del tiempo, una de transparencia y una de anticorrupción. En estas otras dos no se olvidaron y eran las agendas que estábamos pidiendo a gritos la sociedad civil para que fueran atendidas. En materia de transparencia, logramos un sistema igual, bajo la misma lógica, no queremos nuevas instituciones, queremos que funcionen las que existen. En materia de anticorrupción, necesitamos cirugía mayor. Ante todo esto, dan como resultado dos grandes sistemas y uno tercero que ya venía en ciernes, que es el Sistema Nacional de Fiscalización, que es, digámoslo así, la joya de la corona en todo esto. Pero bueno, ahorita entro en materia de la parte normativa. Regularmente, y eso es importante preguntarle a ustedes, que es, levante la mano quien cree, por favor, que el ser humano es corrupto por naturaleza. Bueno, levante la mano quien cree que el humano es, bueno, el mexicano es corrupto por un asunto cultural. Y levante la mano quien cree que no, que no todos somos corruptos, que la verdad es un asunto de unos cuantos. Muy bien. Bueno, curiosamente, curiosamente, hay para todo. Mi posición es, el humano ha ido progresivamente, el ser humano, creando reglas civilizatorias que van configurando algo que le llamamos ética pública. Yo te lo comentaba en la mañana, hace unos años utilizar los vehículos oficiales para fines personales, pues ni siquiera era mal visto, no era visto. Y la gente se iba de shopping a ellos, de vacaciones, sin ningún problema. Y nadie lo veía mal. Hace unos años, ni siquiera había rampas para discapacitados, o mucho menos había quien se quejara. Ahora es un pecado realmente, socialmente hablando, porque nuestros valores de ética pública han ido progresando a lo largo de los años. Pasa igual con la corrupción. No quiere decir que seamos corruptos por naturaleza o por cultura, es que vamos evolucionando y tenemos que ir evolucionando cada vez más. Y entonces adaptarnos a los nuevos valores es sumamente importante. Y ahí viene el tema de los conflictos de interés, que eso va a ser el siguiente paso. Vamos a tener que regular, además, qué entendemos por un conflicto de interés y hasta dónde vamos a castigarlo y hasta dónde no. Pero son temas que van avanzando. En otros países no puedes ni reunirte con un proveedor en un café como funcionario público, porque ya estás incurriendo en una falta. Ahorita en México eso todavía no es problema, pero para allá vamos. Es decir, despacito, como dice la canción que llevo prisa, pasito a pasito, porque esto es un tema que vamos a tener, es un tema de construcción muy complejo. El que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hemos normalizado la corrupción. La verdad les iba a poner otra foto ahí, pero creo que era un poco impropio al respecto, pero bueno. Hemos normalizado la corrupción porque no avanzamos en ese proceso civilizatorio. Y la gente vota por estas personas. ¿Por qué? Porque están ávidas de honestidad. No importa, pues robó, bueno, por lo menos él lo dijo. Y por lo menos él acepta este tipo de cosas. Los otros son hipócritas, dicen que no, dicen que… y sí lo hacen. Y hay una serie de elementos que me interesa destacar. No sé si les repartieron una hoja que se llama el Corrup Quiz. ¿Sí lo repartieron? Bueno, quien lo tenga, quien lo haya tenido, por favor, llénelo y nos los deja al final. Pero es bien importante, es anónimo, es una encuesta que yo hago en mis presentaciones regularmente, para determinar más o menos en dónde estamos. Acabo de estar en una universidad, en un foro más o menos, un poquito más grande que este, con la licenciatura en Educación, Derecho, Administración Pública y, se me escapa uno, periodismo, creo. Pero, del total de los estudiantes, el 95% cree que el que no transa no avanza. No estamos hablando de gobernantes, no estamos hablando de políticos, estamos hablando de estudiantes, jóvenes de 22, 23 años, que cree arraigadamente que el que no transa no avanza. Entonces, a mí no me pueden venir a decir que es un problema de los políticos y es culpa de los gobiernos, es culpa de todos. Los gobernantes no vienen de Marte a gobernarnos, vienen de nuestra sociedad, son nuestros primos, hermanos, son nuestros parientes, compadres, que llegan a una responsabilidad pública y los incentivos están orientados a enriquecerse. De hecho, hay una pregunta por ahí que me impresionó. No, el 100% de los estudiantes dijo que si un familiar o amigo llegaba a una posición de gobierno era su obligación ayudarles a encontrar trabajo o contratos. El 100%, no digo el nombre de la universidad porque es conocida y luego va a ser un problema. Eso fue demoledor para mis esperanzas en las próximas generaciones. O sea, es decir, sí creo que si mi pariente o mi amigo llega a un puesto público, pues tiene que ayudarnos. Entonces, el problema no nada más es de leyes, porque la corrupción no se combate a decretos, se cambian las estructuras, pero nuestra responsabilidad está en cambiarnos a nosotros mismos. Por eso la firma de consultores que un grupo de activistas creamos se llama Reforma y Cambio Social, porque estamos pensando en orientar nuestras acciones hacia el cambio de nosotros mismos. Y bueno, hemos normalizado todo esto. Que roben, pero que hagan. O que roben, pero que repartan. Y así, hay un reactivo que dice que si estás de acuerdo en que al policía habrá que pagarles la multa, ahí mejor para que le quede algo a él y pues para qué mejor nos arreglamos aquí en lugar de perder tiempo. Somos una sociedad que no queremos aceptar nuestras responsabilidades. Eso sí, nos quejamos mucho, sí, pero no queremos aceptar que nosotros tenemos responsabilidades y si cometemos un ilícito o una falta administrativa tenemos que ser sancionados y no pasa absolutamente nada, póngame la multa, voy y lo pago, o llévame el corralón, ni modo. Pero somos muy complejos como para entender que podemos y debemos aceptar las responsabilidades de nuestros actos. Y no lo hacemos. Y eso me importa mucho dejarlo en claro, hacer una autocrítica. Un político si viene y dice eso aquí, nos lo vamos a comer y vamos a decir, ya se está lavando las manos este político porque se tendrían que hacer. Ellos son los primeros, que primero dejen de robar ellos y luego ya vemos. Se los dice un ciudadano igual que ustedes. O sea, a fin de cuentas tenemos que hacer autocríticos y enseñar a nuestras generaciones a que el dinero no es el centro, está muy sensible esto, que el dinero no es el centro de todo y que el éxito en la vida no necesariamente depende de lo económico. Las nuevas generaciones son un asunto preocupante por eso. Lo que sigue, por favor. Lo que sigue. Muy bien, ¿qué es la corrupción? Entonces, de hecho, ni siquiera hay un concepto fundamental, pero podemos hablar del abuso del poder público para beneficio privado. Yo tengo un puesto público, un poder determinado y abuso de él, me extralimito para obtener un beneficio determinado. Hay otras dos, la que sigue, por favor, dos que me gustan mucho. Es el abuso de cualquier posición de poder, ya no nada más público, público-privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. O el desvío del criterio, esto me gusta más, que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no prevista en ley. Yo tengo una decisión que tomar y no la tomo nada más porque es lo debido, sino porque voy a obtener algún beneficio en algún momento determinado. Creo que ahí hay muchos ejemplos, no sé si han sabido, hay que vender furanitos terrenos baratos para después construir una carretera por en medio, subirles el valor y después lo revendemos. Eso es una práctica cotidiana que con el nuevo cambio ya será sancionado. Lo que sigue, por favor. Lo que les comentaba al inicio, este es un estudio bien interesante. En 1996 solamente hubieron 518 notas en materia de corrupción. Notas periodísticas que dieron, en algún lugar dijeron algo de corrupción. En el 2015, 38 mil, casi 39 mil notas. ¿Esto quiere decir que hay más corrupción? Insisto, no. Esto quiere decir que cada vez se ve más y cada vez es más criticado y cada vez es más repudiado por los mexicanos que existan conductas que pueden ser o no ilegales y eso es bien importante. La ley no establece, siempre la ley está detrás, hay conductas legales que son ilegítimas, no todo lo legal es legítimo, no todo lo legal es correcto, hay conductas legales que a todas luces son corruptas, como la que les decía, el uso y manejo de información privilegiada hasta el día de hoy no hay problema. Con la nueva ley de responsabilidades sí va a ser problema y va a ser muy grave. Entonces, es importante entender que las leyes van como varios pasos atrás de lo que hacemos la sociedad para sacarle la vuelta y beneficiarse. Entonces, siempre están, lo digo así, los corruptos siempre están innovando y la medicina en las legislaciones siempre van atrás, siempre están correteando para tratar de alcanzar. Entonces, hay que, ante la sofisticación de la corrupción, pues hay que ser mucho más sofisticados también en la legislación. Lo que sigue, por favor. Y ahí hay uno de los temas más controversiales en el cual no me voy a detener mucho porque quien tenga interés, hay sobrada literatura al respecto, pero es cómo vas a medir algo que no se da en público. O sea, todas las mediciones de materia de corrupción tienen su sesgo. Hay dos tipos de mediciones, las de percepción de la corrupción y las de experiencia de corrupción. Las de percepción de corrupción es, oigan, ¿ustedes creen que hay corrupción? Sí, va a ser altísimo. Bueno, tú has participado de un acto de corrupción, esa es otra medición que te da más certeza de, e incluso hay una cifra negra bastante grande, pero es distinta. Por eso hay estados que la percepción de corrupción es enorme, pero que a la hora que preguntas la experiencia en la materia, te dicen, bueno, es que a mi primo le pidieron un moche, a mi socio, pero tú, tú, tú… No, pues yo no. Entonces, hay una diferencia entre una medición y otra. ¿Qué sigue, por favor? Y eso te da, pues, bueno, un número inconsiderable de indicadores, índices y demás a nivel internacional, la que sigue, y a nivel nacional. México sí somos un país bastante corrupto, eso es importante decirlo. ¿Qué sigue, por favor? Y dentro de México estamos allá, arriba, en el lugar ciento… Bueno, primer lugar de probidad, Dinamarca, hablando de Shakespeare y Hamlet. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? A nivel nacional, bueno, esta es una encuesta del Inegi en el 2015, que es la encuesta nacional de corrupción, de calidad de impacto gubernamental, la ENCIG, ahí, pues, no estoy… Quintana Roo está por abajo de la media nacional, la Ciudad de México como una de las más corruptas. La ENCIG pregunta sobre experiencias de corrupción, y estamos hablando de 2015, y ahí me lleva a plantear que el día de ayer el Inegi saca una encuesta dirigida a empresarios, especialmente, y Quintana Roo sale liderando la encuesta, pero es un asunto de percepción. Les planteo esto para que entendamos de dónde. Esta es de experiencias, la de hoy es de percepción, y es importante dimensionarlo. No digo que no suceda, lo que digo es que la percepción cambia después de que se sepa y se sabe, pues, todo lo que terminaron haciendo en las administraciones pasadas. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a darle a la que sigue. Como les decía, después de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción es el segundo problema más importante que los mexicanos vemos. Después, el desempleo, la pobreza y demás. Lo que sí es cierto es que en los distintos tipos de corrupción nos pegan por todos lados, en todos lados. ¿A qué me refiero? Hay corrupción de alto calibre, de alto nivel, de cuello blanco, y hay corrupción cotidiana. En México tenemos de las dos. Y nos enfocamos más en el día a día a la de alto calibre, a la de los políticos, la de los terrenos, la de los moches, de los moches millonarios. Pero en el día a día, la corrupción que nos afecta a la población, la cotidiana, es enorme. En Estados Unidos y en otros países es muy complicado que tú le des una mordida a un tránsito, vas a dar a la cárcel inmediatamente. Pero el gobernador de Illinois, hace ocho años, nueve, cuando Obama llegó de presidente, estaba vendiendo el escaño en el Senado. Él tenía la decisión, él podía incidir en quién iba a ser senador sustituyendo a Obama y le andaba a la venta y salieron grabaciones y salió evidencia de que estaba vendiendo el escaño. Esa es corrupción de alto calibre, de alto nivel. También sucede en todas partes, la corrupción corporativa, la corrupción política, pero allá lograron erradicar o bajar a muy bajos niveles la corrupción cotidiana. Cuando a mí me preguntan qué es prioridad, yo les digo que las dos, pero si tenemos que tratar en algo, es en la corrupción cotidiana. Y si tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que hacer que la sociedad sea cada vez menos víctima de la extorsión oficial. Y a veces somos víctimas y a veces cómplices, pero la línea es muy delgada y tenemos que cuidar esa parte de víctimas, cuando ya no te queda de otra más que dar una mordida. O cuando ya el trámite te llegó a tales grados de que no lo puedes resolver y el sistema hace esos embudos a veces para que tú tengas que soltar el dinero, a fin de cuentas hay que dar una mordida. Esa corrupción es en la que tendríamos que enfocar una buena parte de los recursos, porque la sociedad está muy agotada y además de ver cómo en la victimización cotidiana de la corrupción, además a nivel alto calibre, están habiendo cómo se enriquecen los políticos, pues obviamente termina siendo frustrante. Lo que sigue, por favor. Pregunta. Levánteme la mano, por favor, ¿quién cree que la transparencia es la vacuna contra la corrupción? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Yo lo creí como por diez años, sinceramente. Ya no lo creo. Y les digo esto porque no es nada más la transparencia, es más allá de la transparencia. Como les digo, ya podemos ver, pero no necesariamente eso ha inhibido a los gobernantes a tomar las decisiones que han tomado. De hecho, se han vuelto más cínicos para robar. Y creen y confunden los conceptos y dicen, pues yo soy muy transparente, está todo en el portal de internet. Oye, pero hay un fraude aquí, pero mira, vendiste, hiciste, te apropiaste. Ah, pero yo soy transparente. No, yo no tiene nada de malo, pero es indebido, es legal. Y háganle como quieran. Y eso hasta que un juicio lo determinará si es legal o no es legal. Y ahí van a estar adentro los exgobernantes en la cárcel durante mucho tiempo hasta que se determine. A lo mejor van a terminar diciendo, sí, sí era legal. Fíjate, Guillermo Padrés, yo soy de Sonora, Guillermo Padrés es de Sonora. O sea, es que usted disculpe, si era legal lo que usted hizo. Pero ya, por lo pronto, pasaron muchas cosas. Igual, Borges y demás. Entonces, la transparencia no necesariamente combate a la corrupción. Permite que se vean los procesos. Permite esa caja de cristal, que a veces está medio empañada, pero permite que se vean. ¿Cuál es el siguiente paso? El de la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas me gusta entenderla con dos elementos bien importantes. Uno, las explicaciones públicas. Que yo como ciudadano pueda saber por qué construiste un puente aquí enfrente de esta calle y no lo construiste allá, donde sabemos que se necesita más, o yo creo que se necesita más. Pero la discrecionalidad en las tomas de decisiones y sin explicaciones públicas hace que haya un clima de incertidumbre. Esa es la rendición de cuentas en un sentido que me gusta entender como la posibilidad de que a mí se me explique. No nada más me den un documento y saber cuánto costó el puente, sino por qué de las cosas. Allá en Sonora, bueno, en muchos estados se empezaron a poner de moda crear estadios de béisbol, pero de primer mundo, Sinaloa, Cío Obregón, Culiacán, Hermosillo, etcétera, etcétera. Hubo una fiebre que desde la Cámara de Diputados Federal empezaron a otorgar partidas para hacer estadios de béisbol. Habrá que ver quiénes fueron los constructores y beneficiados. Pero era absurdo. A mí díganme, ¿por qué un estadio de fútbol de primer mundo y una colonia a un lado de cuarto mundo? Eso es importante plantear la rendición de cuentas. La otra es de las consecuencias, que a derivado de poder ver las acciones, existan consecuencias. La que sigue, por favor. Y ahí viene la parte de la impunidad a la que vamos a hablar ahorita. Hay una gráfica que deja muy en claro que, por ejemplo, la Ciudad de México… Dale la que sigue, por favor. A lo mejor es la que sigue. Bueno, dale para atrás. La Ciudad de México es la ciudad más corrupta de nuestro país, pero es la más transparente. Y Baja California Sur, no le entienden todavía, ¿verdad, comisionado? No le entienden todavía mucho a que tienen que ser transparentes, pero casi según los instrumentos que tenemos todavía disponibles, que son imperfectos, pues son los menos corruptos. Y eso es porque son imperfectos los instrumentos de medición y son chilangocéntricos, obviamente. Pero a fin de cuentas, el problema es que la transparencia no necesariamente te garantiza la ausencia de corrupción. No es el antídoto único. Digámoslo así, es como el primer paso del tratamiento. Los demás son penas, es castigo, es prevención, es todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Y cuál es la inseparable compañera? Es la impunidad. Esa terrible prima, le digo yo, de la corrupción que hace que no pase absolutamente nada. Es una repetición de una conducta, hay una probabilidad, esto es terrible. Cuando se comete un delito, hay una probabilidad de que se denuncie del 10%. Es decir, nueve de cada diez delitos no se denuncian en nuestro país. Eso, digamos, se denuncia uno de cada diez. Y luego, la probabilidad de que se inicie una averiguación previa es el 7%, o sea, prácticamente nula. Y luego, la probabilidad de que esa averiguación previa se resuelva es de 2.9, o sea, 3% de probabilidad de que haya una resolución. y de la probabilidad de que no se resuelva es el 97%. Si lo ponemos en términos muy grandes, de cada diez delitos solamente uno se resuelve, no, más bien, uno se denuncia y de cada diez que se denuncian solamente alrededor de uno llegará a una conclusión. Esto quiere decir que los incentivos están puestos, la mesa está servida para que se hagan lo que quieran. Y a fin de cuentas nuestro sistema de procuración no tenían las herramientas y no tenía cómo entrarle y también los incentivos políticos no querían, ¿no? Hay que permitir nos vamos contra otros, no contra los corruptos. Y era básicamente pues una fiesta de impunidad. ¿El que sigue, por favor? Esta gráfica tomada del libro de María Amparo Cazar de la anatomía de la corrupción es fuertísima y te deja claro lo que es la impunidad de México. En México de 42 gobernadores que han sido acusados de corrupción han sido investigados 17. O sea, ya dejaron muchísimos fuera de los acusados a los investigados y solamente cinco detenidos. Esto es cifra al 2015. En Estados Unidos de nueve acusados nueve fueron investigados y nueve fueron detenidos. ¡Auch! La que sigue, por favor, esta va a ser más más complicada, ¿no? De los delitos perseguidos, general, Singapur de 175 fueron condenados 134. Hong Kong de 202 condenados, bueno, perseguidos fueron condenados 172. Estados Unidos de 688 delitos perseguidos fueron condenados 614. En México de 1946 delitos perseguidos fueron condenados 48. Somos el país del no pasa nada. El 2%. Somos el país del no pasa nada. Y luego nos preguntamos por qué hay la inseguridad que hay, por qué pasan las cosas que pasan. Pues si los incentivos están puestos para eso, por qué abusan del poder público, pues con mayor razón. Si somos los dueños del bat, de béisbol, de las pelotas, de los guantes y de las gorras, pues obviamente también del árbitro. ¿Qué hicimos? Pues tratar de cambiar esa realidad. ¿Lo que sigue, por favor? Bueno, esta es todavía más compleja, pero es por el estilo. Lo que sigue es de la Auditoría Superior de la Federación. Y aquí, pues es obvio, la Universidad de las Américas en Puebla creó el índice global de la impunidad. No voy a decir más, México es el segundo lugar. Ahí no lo peleamos con Filipinas por cinco puntos. Entonces, si seguíamos como seguíamos, seguramente lo íbamos a desbancar. Y a lo mejor en el Mundial y en la Confederación no nos vaya bien, pero en esto sí somos muy campeones. Que sigue, por favor. Insisto, este cambio en el que estamos no es un cambio de un día para otro, no es algo que vaya a cambiarse ya. Y yo los invito no nada más a que se sumen al cambio y se pongan de este lado, sino que defiendan el sistema que estamos construyendo. No es perfecto, no es perfecto. Hay muchas críticas, hay muchas críticas. ¿Va a tener tropiezos en su implementación como los está teniendo? Sí. Pero es lo único que tenemos al día de hoy. Es el único tratamiento contra este cáncer. Es como si tuviésemos un cáncer terminal en lo personal, dos guardes la hora, pero dijéramos no, es que no quiero ir a la quimioterapia porque no, tiene muchos en contra. Bueno, sabes que le vas a intentar por otro lado, si va a ser difícil, pues sí, si va a ser difícil. Pero a fin de cuentas es imperfecto el tratamiento, pero es lo que tenemos ahorita. Y algo que es bien importante, nosotros lo exigimos. Fuimos ciudadanos, investigadores, académicos, abogados, quienes redactamos, quienes peleamos artículo por artículo de todo esto. Gente como ustedes, como nosotros, que le dedicamos muchísimas horas a esto. Y que, pues obviamente, de cada diez cosas, nosotros sabíamos que a la hora de ir a la batalla íbamos a ganar dos, tres cosas de cada diez, ganamos mucho más. Por eso los invito a, no nada más, a querer, a apropiarse y a conocer del sistema anticorrupción, a pesar de todo el escepticismo que hay encima, tenemos que adoptarlo y tutelar este cambio y formar parte de él. El que sigue, por favor. Así se ve el Sistema Nacional Anticorrupción, más o menos. Hay un sistema en general, hay un comité de participación ciudadana que va a ser seleccionado después de que se aprueben las leyes, a nivel nacional ya fue seleccionado, que es representantes de la sociedad que es su presidenta, en este caso presidenta y aquel Impechard, muy reconocida, va a presidir el comité coordinador y el comité coordinador está integrado por distintas instituciones, fiscalía anticorrupción, auditoría superior, secretaría de la función pública, son seis, etcétera, etcétera, el consejo de la… ahorita lo voy a… lo tengo una diapositiva y ese comité coordinador es el encargado de la política pública anticorrupción, presidió por un ciudadano. Y luego están los sistemas locales y un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Esto pareciera que se necesite un doctorado en química y otro en física cuántica para entenderlo, pero es importante saber el por qué. de cada cosa. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene que ver con cómo revisamos que se gastaron el dinero, cómo se lo gastaron o cómo se lo están gastando. Esa es una innovación ya importante. Antes nada más podías fiscalizar lo que se gastó el año pasado y ya. A lo mejor se estaba fraguando y se pusieron los cimientos para un… en el 2014 se pusieron los cimientos para un gran fraude, pero lo desvinculas de lo del 2014 lo que hacías en el 2015 y cuando se observaba en el 2014 pues se veían dos, tres irregularidades pequeñas y en el 2015 se terminaba de armar las piezas del fraude y el fraude ya no se configuraba porque ya no podías abrir el 2014 para tener los elementos completos. Esto se llamaba el principio de anualidad. Ahora no, logramos quitar ese principio y entonces las auditorías locales y la federal van a poder irse hacia atrás o a veces una conducta delictiva se componía de distintas cosas, un poquito de recursos federales, otro de locales, de participaciones y aportaciones, que es un poco complicado explicar esto, pero a fin de cuentas se componía de tantos niveles que a la hora de una institución llegar y ver un año de participaciones pues ya no podías ver el fraude completamente, se quitaron esas trabas. Va a ser fundamental que las auditorías hagan eso, pero no nada más eso, también vamos a tener una fiscalía anticorrupción especializada algún día cuando los senadores se pongan de acuerdo, espero que aquí no batallemos tanto, para perseguir los corruptos y me decían, siempre nos han dicho es que es demasiada burocracia, ustedes están creando, si le damos al que sigue, por favor, aquí van a aparecer las instituciones. Están creando demasiada burocracia, momento. La fiscalía especializada en anticorrupción, aquí está el fiscal general, regularmente los fiscales tienen la posibilidad de crear ministerios públicos especializados, en atención a delitos sexuales, en cantidad de problemas que se vean cuya complejidad merecen un ministerio público especializado, eso es lo que va a hacer el fiscal anticorrupción, un ministerio público que únicamente va a ver casos de corrupción, ¿qué es lo que sucedía? Pues que hoy tenemos este caso de corrupción, mándalo y el MP está revisando un secuestro, bueno, un asesinato y está revisando una violación y me cayó también un fraude, no, olvídalo. Y luego, ¿quién firmaba los nombramientos de los ministerios públicos? Pues el gobernador. ¿Y quién va a perseguir el gobernador, su propio jefe? Pues no. Ahora, ¿cómo se da esto? Bueno, las fiscalías a partir de ya tendrán autonomía y dirán, ah, pero los actuales los pusieron los gobernadores, sí, pero ahorita, espérense tantito, en unos años esto se va a mover, se va a refrescar y vamos a poder tener fiscales fuertemente autónomos que estén lo más alejados posibles del gobierno. Pero bueno, tendremos ministerios públicos especializados en esto. Nosotros pedíamos un tribunal de cuentas, aparte, nos dieron una sala especializada, está muy bien, lo que no queríamos es que pasara lo mismo que con el ministerio público, que era el investigador en el que acusara, que estuviera viendo temas de una violación y al mismo tiempo un tema de auditoría forense, digámoslo, sino necesitamos especialistas en este tema. Y pues, no nada más quien persiga corruptos, sino además quien vigile como la Auditoría Superior de la Federación cómo se lo gastaron y no nada más eso, sino también quien haga control interno, porque no todo es te meto a la cárcel, es vamos desarrollando administrativamente lo mejor que se pueda para evitar que sigan sucediendo los problemas. y un tribunal de cuentas y están además representados el órgano garante de acceso a la información y el poder judicial. En general, el comité coordinador, estas instituciones a nivel nacional se replicarán a nivel estatal y permitirán que las instituciones encargadas de esto se sienten a platicar y se sienten a desarrollar políticas públicas, con presupuestos, con coherencia en combate a la corrupción y algo bien importante la prevención. La que sigue, por favor. No me voy a detener en eso, porque la verdad está muy complicado, pero es más o menos lo que les acabo de plantear ahorita. La que sigue, por favor. Hay un elemento adicional bien importante que me interesa exponer aquí, que es la Plataforma Digital Nacional. Por ahí nos decían es que les echaron a perder la ley 3 de 3, es que mientras no sea completamente público no sirve. Y no es así. Ahorita, para que un fiscal anticorrupción pueda, por ejemplo, ver las cuentas de un gobernador o de un acusado de actos de corrupción, para que un gobernador, para que un fiscal lo pueda hacer, tendría que pedirle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la solicitud de que le manden los estados de cuenta y eso tarda ¿qué será fiscal? ¿unos tres meses? ¿cuatro? Si quieren, si hay voluntad política. Es decir, yo, fiscal del Estado, especial, incluso anticorrupción y todo lo que tú quieras, Comisión Nacional Bancaria, dame los estados de cuenta de fulanito. Allá, tres, cuatro, cinco meses para que te respondan. Y a veces nunca. Ahora no, ahora a través de la Plataforma Digital Nacional va a poder entrar y poderlo verificar inmediatamente. esa es una gran base de datos, pues, es lo que quiero decirles y eso va a permitir que las autoridades puedan verificar en tiempo incluso real qué está pasando con las cuentas de uno diputado y demás y, digamos, le permite agilidad. Pero además, ahí adentro van a estar también las declaraciones patrimoniales, las de intereses y las fiscales y estarán un sistema de denuncias públicas que es importante tenerlo, además de una serie de innovaciones como el sistema de contrataciones que uno podrá ver. Va a ser una plataforma bastante fuerte que espero no suceda con la de transparencia que fue un poco complejo y ha sido arrancando con muchos tropiezos pero que a fin de cuentas va caminando. Es importante decirlo, no nos desesperemos. ¿Qué son las innovaciones? Y eso me interesa dejarlo. El 3 de 3, como les decía, se tendrá que presentar y los funcionarios van a determinar de manera voluntaria si lo hacen público o no lo hacen público. Oye, que qué mala onda que no sea obligatorio, pues sí, pero ganamos que por lo menos lo presenten. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues presión pública, y nos ha funcionado con una presión pública de una campaña con tres organizaciones a nivel nacional y muchos ciudadanos que nos sumamos, logramos que ya estén las declaraciones ahí públicas. Ya podemos ver que tienen, no con presión pública. ¿Por qué no podemos seguirlo haciendo? No nada más porque lo hayamos perdido en la ley y además la Suprema Corte de Justicia de este país se haya estrenado con una sentencia terrible, pues no quiere decir que tengamos que claudicar en esto. Se resuelve, en su momento lo vamos a lograr. Otra cosa, las denuncias anónimas. Esa era una discusión terrible. Imagínense los legisladores diciéndonos o sea, a mí me van a denunciar todos los días porque mis albesarios políticos se van a ir en mi contra. ¿Por qué? No, y eran una oposición terrible. ¿Y qué les decíamos? Bueno, pues es que te podemos denunciar por narcotráfico también. O sea, hay la figura para poderte denunciar de narcomenudeo que tu casa es un tiradero. ¿Cómo por qué yo voy a poder denunciar a alguien o a mí me pueden denunciar como ciudadano de tener un tiradero en mi casa de droga y no pueda yo denunciar a mi vecino que tiene seis meses en la administración pública y ya trae un camionetón y dos ranchos y llega en helicóptero? ¿Cómo por qué no se puede? Y entonces logramos las denuncias públicas. Se los juro, yo jamás pensé que esto iba a ser posible, lo de las denuncias anónimas. Las investigaciones de oficio igual y además lo que les decía la conexión con la comisión, el registro de faltas administrativas y hechos de corrupción. Va a haber como un buro de inhabilitados. Y esto era bien importante porque si yo era un funcionario municipal y me robé el dinero y se me descubrió después de años y años y años de juicios y pleitos, pues ¿qué me hacían? Me inhabilitaban. Y yo qué, pues ya me voy al federal y me iba a trabajar al gobierno federal. Eso pasa mucho, pasa todavía. Y ahí está el funcionario público corrupto inhabilitado de aquí en el… Ah, pero está en el federal, no pasa nada. Y lo inhabilitaron por cinco años, se avienta un sexenio y ya regresa otra vez y eso es imposible. Ahora no, ahora habrá un registro. O demás, o se cambiaron de estado. O sea, estaba en Sinaloa, ya me inhabilitaron por corrupto en Sinaloa o a Sonora y así se la llevaban de manera muy campechana. Ahora ya no va a ser posible porque no podrán ser contratados. Antes era un atenuante ser servidor público, todavía no… la idea es que sea un agravante ser servidor público. Y en eso todavía creo que falta. Y algo bien importante, la corrupción no es de uno, es de dos o tres. Y ya más detrás es crimen organizado, ¿no, fiscal? Y están más organizados a veces que otros. Pero lo que me importa decir es que los empresarios y los particulares también estamos involucrados en la nueva ley de responsabilidades. Antes nada más eran los funcionarios públicos, los servidores. Ahora también los privados tendrán responsabilidad y podrán ser sujetos a… incluso las mismas empresas… siguiente, por favor, podrán ser intervenidas. Por ejemplo, los candidatos, miembros o equipos de campaña o transición, líderes sindicales, etcétera, etcétera, se les consideran particulares en situación especial. Y, por ejemplo, cuando soliciten, exijan, acepten o reciban un beneficio a cambio de otorgar una ventaja durante su futuro cargo, eso estará penado. O sea, yo soy candidato y te digo, ándale, vota por mí, te voy a dar un contrato. Falta. Vas para adentro. Oye, vota por mí, te voy a dar una… un chamba, te voy a contratar y te voy a… eso va a ser una irregularidad a partir de ahí. Y ahí un… yo los invito a leer la Ley General de Responsabilidades, la verdad, la tienen que leer. Es impresionante todas las cosas que van a empezar a cambiar a partir de ahora. No digo que inmediatamente se empiecen a acabar las cosas, insisto, pero ya empieza la ley a limitar nuestro marco de actuación. ¿Está haciendo calor o soy yo? ¿Por qué estoy hablando? Ojalá se nos pudieran prender el aire. Ahora, otra cosa. Bueno, vamos a darle al que sigue, por favor. ¿Qué hay para los servidores públicos? Pues suspensión, destitución, sanción económica, inhabilitación y cárcel, dependiendo de la falta que hayan cometido. Y para particulares, pues suspensión de actividades, disolución de una empresa o la intervención de esta misma. Y también, en su momento, cárcel o inhabilitación. Una empresa, por ejemplo, que esté, que haya sido, pues, demostrado que incurrió en una falta, podrá decir, jamás podrá ser proveedora del gobierno y eso está ahí. Adelante, por favor. Esto es un tanto complejo, pero las empresas van a tener que empezar a profesionalizarse como empresas. Y esto busca evitar que se creen y se formen sociedades con el único propósito de convertirlas en proveedoras de gobierno y sustraer u ordeñar partidas como tal. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, aquí viene una cosa muy interesante, pero yo les quiero plantear, ahora ya va a ser delito como tráfico de influencias, algo que le llama el intercambio de favores, por ejemplo, la tráfico de influencias. Si yo le pido que yo soy secretario de agricultura y le pido para no contratar a mi hijo al secretario de ganadería que él lo contrate y yo le contrato a su hijo y entonces nos campechaneamos, eso ya va a ser una falta. Eso pasa bien seguido. Oye, yo no lo puedo contratar a la empresa de mi compadre o a mi propia empresa, pero contrátamela tú de proveedora y yo te contrato la tuya. Eso pasa muy seguido y eso ya va a ser un delito. Pero el tráfico de influencias va a ser de ahora en adelante un problema muy complejo porque no lo vemos, no estamos acostumbrados a eso. Igual que los moches, igual que los porcentajes y demás, van a empezar a ser un problema bastante fuerte, igual que el enriquecimiento inexplicable y otros conductas penales que ya implican incluso cárcel, ya meritan cárcel. Nota al pie de página, casi todos y de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, los delitos son no graves. Lo siento, no logramos más. Pero la gran mayoría de los delitos no van a meritar prisión. Para que cuando vean que detuvieron a alguien, llegó y entraron y salió bajo fianza, es normal y así está en la ley y así va a pasar durante un tiempo hasta que logremos una nueva generación de reformas. ¿Qué significa esto? Que van a poder pagar su libertad. No, van a llevar el proceso no en cárcel, van a llevarlo en libertad. Si es declarado culpable, va para adentro, es un nada más mientras dure el juicio. Desafortunadamente. Pero eso no quiere decir que no sirva. No sé si me explico. No quisiera que nos confundamos y digamos, no, ya ven, no sirve el sistema anticorrupción porque todos deberían de estar en la cárcel. Y ciertamente la sociedad quiere sangre, queremos venganza, queremos ver gente pues entambada, pues, ¿no? Pero no necesariamente es la solución. Se los digo muy claramente, es parte de la solución y desafortunadamente no lo logramos como tal. En la siguiente generación de reformas, que además esto no se acaba aquí, ni crean que nos vamos a ir a la casa a dormir, vienen otro tipo de innovaciones como la protección a denunciantes, nosotros llamamos whistleblowers, que es un sistema en el que tú puedes denunciar a tu jefe, si tú eres jefe de departamento y ves que el director está cometiendo un acto ilícito, tú puedes denunciarlo y él no te va a poder correr, no te va a poder tocar, no te va a poder tocar, es un sistema de protección que ha sido muy exitoso en otros países y que aquí no logramos todavía implementar. Pero bueno, que sigue, por favor. Todos esos son los nuevos tipos, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito de atribuciones, lo que sigue, por favor, tráfico de influencias, cohecho peculado, enriquecimiento ilícito, lo que sigue, vamos a ver. Y bueno, ¿qué veo yo aquí en Quintana Roo? Y lo que hemos podido ver es que hubo una reforma constitucional exitosa con fuerte participación ciudadana en su construcción. Creo que las formas en este proceso dicen casi lo mismo que el fondo es importante que las prisas, entre comillas, no nos coman la calidad de los productos y que tampoco nos arruinen las formas. Entonces, pues hay que participar. Yo celebro mucho que haya, por ejemplo, un micrositio, cosa que no hay en muchos congresos de las entidades. Yo me he estado paseando por casi todo el país en estos meses a ver cómo están pasando las cosas en los estados y yo he estado impresionado con un estado que les decía, bueno, y si yo quiero ver la iniciativa de reforma constitucional que se está discutiendo ahorita, ¿en dónde la puedo obtener? No, pues en ningún lado. Puedes venir a la Cámara de Diputados y pedirla ahí en oficialidad de partes y se te da una copia. Digo, pero es que eso no es acceso a la información. Bueno, hace una solicitud, pero es que tendría que estar incluso por ley en la página del Congreso en iniciativas. Ah, pero todavía no terminamos de hacer la iniciativa, la estamos haciendo en bolita, en conjunto. Ya cuando la acabemos se la vamos a presentar y dictaminar. Ya va a pasar por unanimidad, no te preocupes. No, sí me preocupa porque la sociedad debe tener algo que decir al respecto y porque estás violando el derecho a la información de la sociedad, a fin de cuentas. Pero me parece que Quintana Roo logró muy atinadamente hacer una reforma constitucional que además respetó las formas. Por ahí vi que había un debate respecto a los órganos internos de control de los organismos autónomos, ese es un diseño nacional, que les soy sincero, lo peleamos mucho para que así funcionara, lo siento, Tribunal Electoral, Comisión de Derechos Humanos y demás, la autonomía no quiere decir impunidad, no tiene por qué ser un sinónimo de impunidad o de discrecionalidad. Entonces, ¿qué sucedía y cuál fue el problema que tratamos de atajar con eso? que los órganos autónomos decían quién iba a ser su contralor y el contralor ponían al compadre, al amigo o al cómplice y lo capturaban y ya olvídate que alguna vez te diera un dolor de cabeza, ya no puede ser esto así, sobre todo con las nuevas atribuciones que tienen los órganos internos de control. Entonces, la única manera que encontramos es que los congresos sean quienes se nombren a los contralores, a los órganos internos de control. Que hay un tema ahí en el materia electoral que sucedió en otro estado, no sé si estoy de acuerdo, sí, fue muy extraño, pero eso simbra el diseño nacional incluso, va a haber mucho que decir al respecto porque todavía no está la última palabra dada y sí es un tema electoral que es muy delicado, pero después si quieren entramos en peculiaridades en ese tema específicamente, pero en general autonomía no significa impunidad. Ha pasado y se lo digo porque fue un problemón para yo hacer que la Universidad de Sonora rindiera las cuentas que tenía que rendir y aceptar que la ley de transparencia y el Instituto de Transparencia sí le aplicaba, nos tardamos como ocho años porque malentienden la autonomía y creen que son un universo aparte y no es así. otra cosa que me gustó mucho fue la eliminación del fuero que sienta unas bases muy altas, pone el estándar alto al resto de las legislaturas. Es importante, sí, fundamental, no lo queremos, no lo queremos, ciertamente está mal entendido, el fuero, sí, no pueden iniciarte una investigación, pero si te pasas el alto te lo van a tener que hacer la multa a fin de cuentas. Lo que sí es que han abusado de esta figura y se ha convertido en una patente de corso para hacer lo que quieran y para impunidad y obviamente la sociedad lo vemos pésimo. Celebro que el Congreso de Quintana Roo haya eliminado el fuero y quite ese sistema de privilegios a quienes están en la clase política. También lo del juicio político por faltas administrativas, ¿quedó lo del juicio diputada? Lo del juicio político por faltas administrativas, sí quedó. Esa parte es bien interesante porque se puede llegar a interpretar como que para poder castigar a alguien por faltas administrativas se necesitaba primero pasarlo por un juicio político y no, el juicio político es un estilo de revocación de mandato, digámoslo así, es un juicio de alto calibre, es lo que en Estados Unidos se le conoce como impeachment, es correrlo de la oficina y correr a alguien de la oficina es sumamente complejo y antes si tenías faltas administrativas graves y no tenías la manera, te tenías que esperar a que se fuera el gobernador o el quien fuera el funcionario para poder iniciar procedimientos, ahora no y eso es muy importante. Y bueno, eso lo veo como muy positivo. Lo que sigue, por favor. y la otra parte es el tiempo. Yo les diría ya para concluir que me interesa mucho decirles hay que tener paciencia. Yo sé y por todos lados en los que me he estado digamos interactuando con la sociedad, yo sé que hay una incertidumbre enorme, hay un escepticismo desbordado, no creemos ni en nosotros mismos, no confiamos en nuestros vecinos, así somos los mexicanos, no estamos en condiciones de seguir siendo así. Tenemos que tener paciencia y tenemos que estar muy vigilantes a que las cosas vayan funcionando poco a poco. No quiere decir con esto que tengamos que solapar irregularidades, lo que quiere decir es que va a haber problemas de implementación, ciertamente en todos lados los va a haber, que va a haber tiempo, que va a tardar mucho tiempo y que quienes ahorita están en la preparatoria van a tener forzosamente que llegar a 40, 50 años para que digan ah mira, las cosas cambiaron, sí probablemente, es decir, mi hijo y los hijos de mi hijo van a ser los que van a disfrutar lo que estamos sembrando el día de hoy, en estos días, en estos años. Entonces, eso sí me interesa decirles, no nos desesperemos y tampoco caigamos en el juego de los corruptos que se los aseguro porque ya empezaron, van a querer desprestigiar este sistema, van a querer desprestigiar a las instituciones derivadas de este sistema, van a querer decir y sembrar en nosotros el nada, no sirve de nada, es pura parafernalia, es pura burocracia. Yo les quiero pedir, no voto de confianza, leanla, lean la ley general, por ejemplo, la ley 3 de 3, la ley general de responsabilidades, échenle un ojo, véanlo, y hacer valer la ley con la mano, con la ley en la mano es importante. ¿Qué siguen? Como les digo, estos órganos, una vez que el Congreso de Quintana Roo apruebe las leyes secundarias, que tengo entendido, ahí sí tienen la obligación, tiene que ser antes del 18, de julio, cuando apruebe, se tendrá que iniciar una convocatoria para integrar una comisión de selección, yo mismo soy miembro y vocero de la comisión de selección de Sonora. Esta comisión de selección tendrá que hacer una metodología e integrar y buscar los mejores perfiles en la sociedad para crear y nombrar a un comité de participación ciudadana. estas cinco personas del comité de participación ciudadana van a ser nuestros representantes en todo este sistema complejo que a partir de hoy espero no lo vean tan complejo y que entendamos más o menos sus alcances. Ellos, los miembros del comité de participación ciudadana, sí recibirán un pago y lo tengo que decir de una vez porque va a salir en los medios y va a ser un tema. ¿Cuál fue la discusión al respecto? Miren, necesitamos que los ciudadanos participemos en todo esto, pero los ciudadanos no vamos a participar así nada más porque sí. O sea, no podemos pensar en contratarlos porque se convertirían en funcionarios públicos, servidores públicos y perderían su calidad de ciudadanos. Entonces, contratémoslo por servicios, por honorarios, profesionales. ¿Quién les va a pagar? Pues la Secretaría Ejecutiva que esa es la única institución que se va a crear así como tal para este sistema. Y entonces esos cinco van a obtener una contraprestación. Su función tendrá que ser presidir el sistema estatal anticorrupción y la política de prevención tiene que estar en sus manos. O sea, la política de prevención va a ser fundamental en esto para que los corruptuís que yo pongo bajen un poquito y la gente empiece a ver como irregular pagarle la mordida al tránsito y empiece a ver distinto este cambio y como les digo tendrá que ser un cambio muy paulatino. Y después de que se instale ese comité de participación pues se instalará el comité coordinador con todas las instituciones. Se necesitan perfiles muy complejos, perfiles con alta capacidad técnica, que se les pueda poner de frente al fiscal de la anticorrupción y decirle no, 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 tú estás haciendo mal las cosas o no estás llevando bien el desempeño de tus labores. Entonces, es importante decirlo así, no estar integrado por un ciudadano común y corriente, ciudadanos y ciudadanas. Vamos a necesitar los mejores quintanarroenses, los más preparados para que sean quienes nos representen en este sistema. Otro reto son las sanciones parejas y efectivas. Otro, las denuncias efectivas, que nos animemos a denunciar y eso pasa por la confianza, estoy seguro que poco a poco se irá obteniendo y, como les decía, transitar estos problemas de implementación. Nada, Roma no se construyó en un solo día y yo estoy seguro que Dinamarca no hizo sus cambios de un día para otro y fueron resultado inmediato. lo que actualmente vemos como el número uno de los países menos corruptos. Yo estoy seguro que México lo va a lograr a pesar de la clase política corrupta, no digo que todos, pero sí a pesar de esa clase política corrupta que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y bueno, la que sigue, por favor, yo les dejo mis datos de contacto en Twitter y en Facebook y les agradezco muchísimo el favor de su atención. Muchas gracias. Ahora procederemos a la sesión de preguntas y respuestas si son tan amables de ponerse de pie a los que deseen participar para que nuestro personal de apoyo les proporcionen un micrófono. Empezamos de este lado. Buenas tardes. independientemente que siga o no cierre el micrófono. Se oye bien. Me escucha la mayoría de la gente. Mi pregunta concreta definitivamente no es con el expositor porque ellos vienen a advertirnos muchas cosas que conocemos y sabemos los que hemos estado inmersos en la administración pública y también como ciudadanos desempeñando actividades. La situación que yo pongo en pie y se lo pongo al Congreso del Estado es simple y sencillamente que comiencen a calificar realmente a las personas que lleguen de la sociedad civil. Yo represento a la organización de la Asociación de Profesionistas en el Estado de Quintana Roo y por eso tomo el micrófono porque hemos vertido en diferentes posiciones la situación de la Asociación de Profesionistas y nosotros no nos hemos autorrecomendado hemos recomendado a los profesionistas realmente que conforman esta asociación y creemos que son de los mejores en competir en los órganos autónomos que nombra el Congreso. Sin embargo nos hemos llevado algunas sorpresas que caen en gente y en nominación que realmente ni representa a la sociedad civil y mucho menos a las organizaciones como la que representa. Por ese motivo y por muchos más y estaría yo hablando toda la tarde prefiero cortar esta situación y que en los nuevos organismos creados porque realmente no han funcionado los anteriores se tome en cuenta a la sociedad civil y a los que conoce realmente el quehacer del Estado de Quintana Roo. Por eso fijo mi posición te agradezco tus conocimientos nos has despertado una serie de situaciones sin embargo en la ley que presenta el Congreso mucha similitud con tus gráficas y mucha similitud en tus conceptos que bueno que los estés asesorando que bueno que estén escuchando y que bueno que lleven hasta las últimas consecuencias pero que la sociedad civil realmente represente a Quintana Roo que no sea la gente que no conoce y no sabe de los temas que debe realmente saberse muchas gracias muy bien muchas gracias su nombre perdón perdón su nombre Emiliano Oliva a la milla tus órdenes gracias Emiliano mire esa es una constante que creo que es importante plantear todos estamos de acuerdo bueno no es cierto no todos estamos de acuerdo en los fondos legales y en lo que tiene que estar puesto en la ley es un debate enorme pero cuando llegamos a la parte de los nombramientos se descompone prácticamente todo yo celebro mucho que todavía no entren en ese tema aquí en Quintana Roo y que lo pongan en pausa para después vámonos a lo sustantivo no no al reparto de cuotas y cuates y todo lo que termina sucediendo porque termina empantanando lo verdaderamente importante ha sucedido de todo a nivel nacional con los nombramientos es un tema real fuerte y si es cierto las personas importan pero importan mucho más las atribuciones que les pongamos ahí y la posibilidad de que no se hagan hacia un lado la discrecionalidad es la madre de toda la corrupción en este país entonces si yo soy nuevo fiscal anticorrupción de Quintana Roo por ejemplo y mis atribuciones legales me permiten no hacer mi trabajo sin que algo pase entonces hay un problema y donde está el problema y donde se va a distorsionar todo pues porque en la ley no me pusieron las consecuencias para que yo no haga mi trabajo entonces lo importante es la ley es irnos a esas atribuciones y a las consecuencias de que de que haya lo menos discrecionalidad posible después viene la parte de los procesos de quienes van a ser las personas importan por supuesto que importan y claro que tiene que buscarse los mejores perfiles y los más libres de las ataduras partidistas esto no puede ser una repartición entre partidos políticos y además entre grupos de interés que es importante decir que hace poco el senador Pablo Escudero criticó a los miembros de la comisión de selección que porque tenían conflicto de interés porque querían poner a los suyos de la red por la rendición de cuentas que es desde donde trabajamos todo esto y entonces es decir la clase política tradicionalmente corrupta nos está acusando a nosotros de nosotros tener conflicto de intereses ¿cómo? ¿y quiénes son Sergio López Ayón el director del CIDE Pedro el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o sea puro cuarto ah pero aún así se le puede cuestionar y se le puede acusar yo diría vamos teniendo mucho cuidado en los pasos que demos la ley y el debate de lo que tiene que contener es fundamental las personas importan por supuesto pero esto no yo quisiera decir a mí no me importa si nos gobierna un diablo o un santo yo lo que quiero es que independientemente que sean santos o sean diablos tengan las manos atadas y se rijan bajo un esquema de ley como para que el diablo no pueda ser diablo y para que el santo no se vuelva después diablo por los incentivos pero bueno muchas gracias por su pregunta ¿alguien más? Buenos días mi nombre es Raúl Cázares vengo representando al Observatorio Legislativo de Quintana Roo y también a la Cámara de Comercio de aquí del Chetumal en estos días no sé si vieron el Instituto Mexicano de la Competitividad presentó su informe a través de los congresos en donde el congreso de Quintana Roo era el séptimo más caro de todo el país y también hablaba y cuestionaba el tema de que los grandes problemas y los grandes actos de corrupción de los gobernadores en estos últimos años habían sido validados por los congresos locales los paquetes de impunidad y todas esas cosas que nosotros ya sabemos la pregunta concreta es el sistema nacional anticorrupción trastoca los beneficios y la impunidad que todavía hay en en el interior de los congresos locales es decir ¿alcanza para también la corrupción se acabe al interior de los congresos? te lo digo porque en el propio congreso del estado es cierto ha habido mucha voluntad ha habido muchas reformas desde que entró esta legislatura sin embargo todavía no se llega a concretar que el mismo congreso sea transparente y deje de ser corrupto este año se aprobaron casi 100 millones de pesos en adición al presupuesto del año anterior y también por ejemplo Juan Pardinas en un artículo del excelsio del día de hoy o ayer no me acuerdo decía el tema del gasto social que tienen los congresos locales y la misma legislatura federal otra pregunta ahí es también si es realmente válido que un congreso esté realmente ejerciendo ese recurso que es propiamente dado a secretarías de desarrollo social salud etcétera etcétera no sé si entiendes un poco el cuestionamiento que te quiero hacer gracias si lo entiendo y perfectamente ya empiezo de atrás para adelante el hace cuatro siete años documenté la parte de 39 07 del congreso de sonora tenía millones de pesos de ayudas sociales sin el más mínimo control absoluto junto con un medio de comunicación y la organización que yo llevaba pues documentamos que ni siquiera había comprobaciones sustantivas esto llevó a la legislatura a ponerla a partir de ceros ya que nos retiramos y dejamos de observar después nos dimos cuenta que nada más cambiaron el dinero y ahora se lo mandaron al ejecutivo y el ejecutivo tiene cada diputado tiene como que un fondo que va y le dice al ejecutivo ahora construyeme en esta comunidad ponme una cancha y ahora tienen como una caja para que los diputados puedan hacer pero eso no es un problema de Quintana Roo es un problema nacional que distorsiona la función sustantiva del diputado que es representar los intereses de sus distritos y obviamente a partir de ahí legislar y controlar al ejecutivo el control se hace ex ante o ex post ex ante con los presupuestos y ex post con las auditorías pero legislar es fundamental y es la parte sustantiva es decir los legisladores no tendrían por qué estar dando pero yo lo que te diría es hay que impulsar las modificaciones esto digo no es un pecado sucede está mal desde mi perspectiva sí se tiene que modificar por supuesto tiene que haber controles en su momento incluso en ciertos estados se podía parecer así muy transparentemente el recurso que cada diputado recibía y la copia de las notas de remisión y facturas y demás que avalaba la comprobación de ese gasto que bueno lograron transparentar de manera muy clara en qué se iba y por lo menos ya demostraban los legisladores que no lo recibían y se lo quedaban que pasa a nivel nacional con el famoso bono navideño que los diputados federales recibieron el año pasado el pasado diciembre y que se armó un mega escándalo por cómo fue utilizado no es función de los legisladores no es un gran tema como para impulsar que nuestros legisladores tengan sí el presupuesto debido y adecuado para hacer el trabajo en el que tienen que hacer pero no necesariamente desgastarse repartiendo dinero con una función que no es la suya pero es una distorsión del sistema político en el que la gente lo que va y les pide es resuélveme los útiles escolares resuélveme la cancha resuélveme muchas cosas que la gestión es en serio es como una tensión entre lo que les pide la gente y lo que ellos pueden hacer entonces ahí te quiero ver cuando seas legislador que les digan pues no te puedo dar una cancha o no te puedo resolver el problema de agua potable o no te puedo poner una cisterna o no puedo poner un drenaje pero te voy a hacer una iniciativa tómala entonces la sociedad es un asunto de incentivos pero ahí lo dejo se puede si se puede eliminar y puede haber incluso mecanismos que vayan limitando esta acción segundo punto me preguntaba sobre el estudio del INCO y sobre la posibilidad de que las legislaturas terminen siendo corruptas junto con los gobiernos en el 2014 2013 en la discusión presupuestaria documenté que les tocó dos millones de pesos a cada diputado adicionales a sus fondos de ayudas legislativas por aprobarle el endeudamiento al gobernador Guillermo Padrés y sale en el norte en Monterrey acusan de comprar diputados y Guillermo Noriega director de la ciudad acusó a Guillermo Padrés de comprar diputados fue un escándalo de tan magnitud que terminaron modificando la estructura también de cómo los incentivos económicos les llegaban si les había tocado dinero y hay veces que a los legisladores les llega a tocar mucho más por debajo del agua cómo alcanza el sistema nacional y el estatal anticorrupción a ver esto por vía del enriquecimiento por vía del enriquecimiento inexplicable a ver de dónde estás obteniendo esto de dónde estás tus cuentas si entraste con tanto dinero porque a tu declaración patrimonial ahora ya tienes un rancho y antes no lo tenías de dónde lo sacaste esas indagatorias van a ir reduciendo poco a poco pero esto no es un asunto exclusivo de México te lo tengo que decir es un asunto bien complicado de corrupción política que ha sucedido y seguirá sucediendo mientras los ciudadanos los medios y la clase política consciente que es importante decirlo existe cada vez más gente de la clase política que coincide en estos temas y que quiere cambiar las cosas ahora hay que ayudarlos a cambiar las cosas porque ellos al interior tanto de sus partidos como de la clase política la clase política misma tienen resistencias enormes si nosotros no los ayudamos a sacar estas cosas como aliados y por el contrario les terminamos dando incentivos y más periodicasos que zanahorias pues no van a cambiar absolutamente nada yo sí los invito a ser muy puntuales pero también a ser muy profesionales ahorita el señor que antecedió en el uso de la palabra decía algo bien importante que era la profesionalización nos tenemos que profesionalizar y si queremos que la sociedad que la clase política y los medios nos tomen en cuenta como sociedad organizada como ONGs como asociaciones tenemos que ponernos a estudiar y ser muy responsables en lo que vamos a decir porque si decimos es que son corruptos lo tienes que probar que va a suceder en un futuro que cuando nosotros hablemos a la ligera vamos a ser susceptibles a que nos denuncien y a ver respóndeme demuéstrame que yo soy corrupto y si nada más lo dijiste porque así lo crees me lo tienes que demostrar porque mi calidad moral es un valor es algo que se resguarda entonces yo no puedo andar por la vida diciendo que tú eres corrupto que eso es lo que sucede muchas veces ay te denuncié a ti por corrupto y está la investigación entonces ya te arruiné la vida porque entonces cada vez que tú hablas voy a decir ah el que está siendo investigado por corrupción ah bueno pues no tiene valor su posición y ese uso político exacerbado de esto no sirve para ni para nosotros ni para la clase política ni a la sociedad ni al sistema de corrupción entonces hay que ser muy responsables muy profesionales en lo que decimos y en cómo lo hacemos para que las cosas salgan pues bien y nos entendamos como interlocutores con validez no como enemigos eso espero haber contestado tus preguntas ¿quién seguía por ahí? Sí, buenas tardes mi nombre es Gabriel Aguilar y como ciudadano quiero preguntar en este sistema nacional anticorrupción como mencionó que existiría una base de datos en la que los funcionarios públicos puedan estar identificados como si están inhabilitados para hacer esta función entonces la pregunta es ¿qué cabida tiene las recomendaciones o señalamientos de los organismos no jurisdiccionales como una comisión nacional de los derechos humanos para esta aptitud de ser funcionarios públicos o no? a ver déjame ver si entendí tu nombre perdón Gabriel Aguilar Gabriel a ver si entendí la pregunta me estás comentando que el hecho de que haya que se ventile que una persona es un servidor público inhabilitado no afecta sus derechos no, la pregunta es en torno a lo siguiente que hay servidores públicos que pueden estar que están señalados como responsables con alguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entonces ¿en qué entra aquí en el Sistema Nacional de Corruptos? ojalá y tuviéramos un padrón así como un buró de crédito en este caso vamos a tener un buró de corruptos ojalá y tuviéramos un buró de violadores de derechos humanos ojalá que es una gran idea no va a caber aquí no está dentro de la Plataforma Digital Nacional pero es una gran idea con las recomendaciones emitidas por con las recomendaciones emitidas por los organismos ahí tenemos el buró claro no sé cómo no se pueda vincular aquí bueno es que son son digamos vías distintas no una es la vía de la transparencia que va agarrado las manos otra es la vía de anticorrupción que también va agarrado la mano la otra vía es la de los derechos humanos que incluso empezó antes que todo esto y empezó mucho más por exigencias internacionales que por una exigencia nacional interna social por eso a la gente le indigna más la corrupción que la violación de los derechos y me parece a mí impresionante que eso suceda pero la gente quiere justicia más que el que respeto a los derechos humanos los derechos humanos los terminan viendo como un obstáculo a la justicia entonces pareciera que queremos justicia sin ley coincido contigo debiese existir y es un gran proyecto para las organizaciones no gubernamentales pensar en hacer ese vaciado de todas las recomendaciones imaginémonos ombudsman imaginemos que se hagan todas las recomendaciones y hagamos quiénes son los violadores de derechos humanos porque sucede mucho que el director de la policía en Tampico tiene 50 recomendaciones por violador de derechos humanos y usted va a trabajar a Monterrey y luego se va a trabajar a otros lados y cuando se están contratando en Hermosillo jamás nos estamos dando cuenta que estamos contratando a un violador de derechos humanos es importante muy buena tu intervención muchas gracias espero comentarte no va aquí pero va en otro lado pero si de que tiene que ir tendría que ir buenas tardes mi nombre es Luis Santander concluías tu intervención señalando que pues no caigamos en el juego de hablar mal o desprestigiar al sistema nacional anticorrupción sin embargo yo quisiera hacer con afán crítico propositivo quisiera hacer una aseveración a ver si merece tu comentario al hacer la aseveración no quiere decir que esté yo correcto estoy consciente de eso se conforma el comité coordinador a la cabeza ya que el impechar con un prestigio creado a través de su paso por el INAI y el IFE pero la estructura del comité pudiera parecer una simulación un ejemplo el día de ayer con el único con los votos en contra de todos excepto el de la presidenta se cancela una posibilidad pues que realmente es una demanda pues de la comunidad del colectivo social respecto a la transparencia no es un asunto de transparencia es en la materia de corrupción de lo de Pegasus ahora bien se invoca por parte de quienes votan en contra que no se configura la hipótesis en fin se le busca una interpretación de eso se trata la confrontación de interpretaciones pero hasta qué grado no estamos con el riesgo no es que el sistema como tal pero de que haya ciertas facetas que son simulación le damos el nombre una credencial de una ciudadana muy destacada con mucho prestigio pero es un organismo que cuando llega a ciertos asuntos muy delicados se cierra y dejan sola a la Presidente ¿no? No está usted incorrecto en sus apreciaciones a mí me preocupó muchísimo la sesión de ayer del Comité Coordinador que realmente fue su primera sesión porque la primera fue instalación y que su respuesta o la respuesta a las instituciones haya sido no es lamentable porque ellos no están dimensionando la importancia y lo que nosotros le estamos poniendo esperanzas a este sistema y obviamente esto no se va a quedar aquí ¿no? o sea no se queda ahí y eso es importante también dejarlo claro sí es complejo porque luego dijo el prestigio de una persona que fue mi maestra además en la Universidad Jacqueline es intachable no se le puede reprochar nada Jacqueline fue creada su prestigio no en su paso por la administración pública sino en su paso por la academia pero creo que es sumamente relevante que no lo dejemos solos si esto tiene consecuencias en la opinión pública y tiene consecuencias en los estados que a veces se ve medio lejano poca gente sabe de lo que se está hablando tendríamos que presionarlo y cuando venga que nos ha funcionado mucho que cuando venga aquí por ejemplo Arely Gómez que la conozco muy bien poderle decir se pasaron yo ayer mismo mandé varios mensajes diciéndoles que es de excepción y eso sirve no digo un mensaje mío no soy nadie un mensaje de varios y el rechazo y la desaprobación social si les importa o les llega a importar cuando llega a determinados niveles creo que este tema es importante el de Pegasus pero lo que trae usted a colación es todavía más importante tenemos que evitar que sean instituciones de simulación totalmente de acuerdo gracias 15 buenas tardes mi nombre es Octavio Pérez Periego vengo de la mesa de la asociación de egresados de la Universidad de la Americana en la parte de políticas públicas y corrupción dos preguntas la primera era necesario realmente estructurar un sistema de anticorrupción como el que se plantea o hubiera sido suficiente con modificar las leyes actuales o las leyes existentes para atacar los delitos que cometen los servidores públicos por un lado y por el otro lado este sistema no realmente lo que está haciendo es crear a un grupo de ciudadanos totalmente separados de las leyes que no origen a todos los demás muy buenas sus preguntas la primera era si era necesario crear un sistema el sistema es de hecho o reformar las leyes y modificar las actuales que ya tenemos de hecho prácticamente no se crearon nuevas leyes o sea la ley general de responsabilidades que ya existía como tal federal y demás viene a poner orden en todas las estatales que había una fragmentación jurídica impresionante ahora pone orden en esto ¿qué hace? pues son las mismas instituciones de antes hay una encargada de procuración de justicia como les decía nada más que ahora hay una fiscalía no va a ser la fiscalía general de la república o PGR como se conoce ahorita pero va a ser fiscalía sino una especial ya no es como tal el poder judicial es un tribunal de justicia administrativa pero ya existían o sea nada más lo que hacemos es ordenar todo en un sistema coherente y pues la auditoría superior de la federación ahí está ya existía igual aquí también su auditoría mayor en general no hay nuevas instituciones la única nueva es la secretaría ejecutiva que le tiene que permitir la operación al sistema y la el comité de participación ciudadana entonces no hay un nuevo entramado de hecho ¿cuáles se reforman? se reforman las responsabilidades la ley orgánica de la administración pública la ley orgánica de la fiscalía la ley orgánica del tribunal la constitución obviamente la ley hay una la ley de fiscalización ley general que es importantísimo observarla o sea son muy pocas nuevas leyes lo que se hizo es ajustar lo que ya tenemos y la segunda pregunta ¿cuál era? perdón si realmente este sistema no está creando un grupo de ciudadanos totalmente diferentes a todos los demás porque hay que hay que tratarlos con un paquete legal que se ajusta justamente a sus actividades de hecho es al revés es adicional a es decir si un gobernador va y se roba un banco a fin de cuentas va a tener que ser procesado por el ya menos sin fuero va a tener que ser procesado por el delito del fuero común como cualquier otro y si va y se roba un litro de leche pues también va para adentro como cualquier ciudadano el problema es cuando llega al desempeño de su trabajo que nosotros lo que queríamos antes como sociedad era que las leyes le aplicaran en el desempeño de su trabajo también a los funcionarios públicos sin hacer diferencia lo que pasa es que no podemos revolver una cosa con la otra en el desempeño de tus funciones públicas necesitábamos tener leyes muy claras que no permitieran que se traspapelaran con otros casos y como les decía yo es una autopista paralela a lo demás eres funcionario público y tus delitos relacionados con tu desempeño tendrás estas sanciones y también hay que diferenciar regularmente en este país paga más quien mete la pata que quien mete la mano por decirlo de una manera coloquial entonces se sanciona más a quien se equivoca en el ejercicio del desempeño de sus funciones que quien mete la mano y roba entonces teníamos que ajustar esa otra parte no son dos tipos de ciudadanos es más son un paquete de responsabilidades todavía más grandes y por encima y adicionales a las que ya tenía como cualquier otro es decir si yo mañana empiezo a ser funcionario público pues tengo más responsabilidades no otras gracias ¿alguien más aquí? Muy buenas tardes mucho gusto mi nombre es Javier Solís y bueno yo tengo algunas algunas dudas yo quisiera saber por ejemplo el sistema nacional anticorrupción ¿qué relación? bueno ya vimos ya a mí me queda perfectamente claro más o menos pero ¿qué posición toma este sistema ante lo ya legislado? y me refiero específicamente a un aspecto muy importante al que se ha referido incesantemente también y sin haberlo nombrado específicamente porque hubiera tenido que renombrar muchas cosas pero por ejemplo en la rendición de las cuentas hay un mecanismo que es muy interesante muy importante y que aparentemente abarcaría muchos aspectos me estoy refiriendo al sistema nacional o a la ley general sobre contabilidad gubernamental y ese sistema de contabilidad gubernamental no nada más es el cargo y el abono sino que va mucho más allá desde la planeación hasta la rendición de la cuenta pasando por todas sus fases en este caso en este caso por ejemplo en los 100 millones que se autorizaron por la legislatura anterior para esta otra para que hicieran otras cosas que no estaban previstas bueno pudiera ser pero ¿qué mecanismo de sanción podría haber? cuando la misma ley ya dice por ejemplo que el sistema este de rendición de cuentas del sistema nacional de armonización contable ya lo prevé ya lo prevé porque no se puede uno desfasar de su presupuesto impunemente porque nos autorizan 100 pero yo puedo ejercer 150 ¿sí? porque me cayó porque consejo un préstamo pero no se ven las consecuencias y eso es un sistema este sistema de armonización contable inclusive viene desde el año 2009 y se tenía que haber implementado desde hace cuatro años y no ha habido nada no ha pasado nada a pesar de que contempla penas corporales entonces el otro problema es que o parte del problema es la impunidad ya la ley lo dice ya existe la pena pero no pasa nada entonces esto debería de ser parte importantísima de este sistema de hecho lo es de hecho es fundamental está el sistema el primer gráfico que les ponía está el sistema nacional anticorrupción comité coordinador comité de participación ciudadana los sistemas estatales anticorrupción y el subsistema nacional de fiscalización ahí viene lo que tú comentas esa es como les decía la joya de la corona de todo esto porque se fortalece de tal forma a las auditorías que vamos a ver un cambio sustancial ser auditor mayor ahora va a ser un poder impresionante con grandes capacidades incluso eso significa mucho presupuesto yo si cuando Sonora salió que era el tercer estado la tercera legislatura en el estudio del IMCO más cara las ganamos a Quintana Roo yo si cuestioné a los coordinadores parlamentarios de las razones y me dijeron una razón y me lo demostraron y habría que ver si es la misma lógica en todos es precisamente por el fortalecimiento de las capacidades del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización que a partir del próximo año deja de ser parte del Congreso y se convertirán un organismo autónomo ahora a lo mejor vale la pena y no a lo mejor vale la pena echarle un ojo a la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece todo un nuevo paradigma en materia de fiscalización para que deje de no pasar nada creo que le tengo mucha fe a esa ley está muy bien estructurada habrá que ver la implementación todo tiene que pasar por el problema y el matiz y el tamiz de la implementación así es que digamos no nos desesperemos pero si usted tiene un interés particular en ese hay que darse un clavado en la Ley de Fiscalización y en el proceso legislativo local también yo sí los invito a no quedarnos en el señalamiento en el momento no sé hay un micrositio en el Congreso del Estado hay que descargar las iniciativas echarle pluma ir con los legisladores decirles diputada yo traigo estas dudas y traigo estas propuestas que creo que fortalecerían esto ya adelante ese es el nuevo creo yo el nuevo estilo de la sociedad civil salir de los tomatazos y de pegar de gritos en medios para llegar y sentarnos con los legisladores y trabajar y decirle mira tengo esta propuesta y es mejor que la tuya por estas razones no necesariamente de nombramientos que yo siempre he estado en contra que la sociedad civil busque también entrar a la lógica de la repartición de cuotas sino más bien en lo sustantivo en las leyes entonces sí le digo sí está incluido es parte del subsistema nacional de fiscalización y va a ser un cambio de paradigma impresionante nota hay quienes todavía dicen es que no pasa nada es un nuevo sistema anticorrupción y yo les digo es que todavía no empieza todavía falta ya le están echando al sistema anticorrupción muchos pero todavía no empieza apenas está caminando dando sus primeros pasos entonces hay que participar en él especialmente aquí en lo local muchas gracias por su pregunta sí gracias bueno Salvador Beningas Estrada servidor Salvador mucho gusto mira bueno antes de hacer mi pregunta había que partir de lo siguiente la corrupción no es un fenómeno que exista por sí mismo solamente se da a partir de la conducta del ser humano hoy en día precisamente ningún sistema normativo trátese de transparencia trátese de rendición de cuentas o trátese de sistema anticorrupción opera si no existe el principio de la cultura de la legalidad la dialéctica de la corrupción en nuestro estado ha sido tal que hoy en día los corruptos se disfrazan de autodefensas en las redes sociales la pregunta radica en lo siguiente en tu opinión ¿qué debe de hacer el estado para que vuelva a permear en la conducta tanto de la población como de los integrantes de los entes públicos del estado la cultura de la legalidad? Gracias Esa es la clave la clave y es básico a mí me decía un ciudadano en Navojoa Sonora el miércoles el jueves pasado es que esto no debiese existir oiga le digo no y tampoco las comisiones de derechos humanos deberían de existir y no deberían de existir los topes en las calles y no deberían de existir nada de todo esto si obedeciéramos la ley si le tuviéramos como valor de ética pública así tan arraigado la defensa del cumplimiento de la ley de la cultura de la legalidad y yo les ponía el ejemplo de los topes Navojoa está repleto de topes por todos lados ¿por qué? porque a la gente le va de cacahuate el límite de velocidad y ha habido atropellamientos choques terribles pues innecesarios los topes totalmente innecesarios si cumpliésemos la ley pero no lo cumplimos necesitamos amarrarnos las manos y autorregularnos a nosotros mismos para poder cambiar y poder digamos tener una mínima vida en comunidad hay un autor que les recomiendo mucho y también fue mi maestro en la especialidad en la Universidad de Chile que se llama Robert Klitgart Robert es un californiano que en algún momento va a ser premio Nobel estoy seguro pero él determinó y se llama la fórmula Klitgart dice corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas esa es la fórmula de la corrupción es decir corrupción si en cualquier lugar cualquier decisión que haya discrecionalidad en la toma de decisiones o sea yo puedo rentar este lugar o puedo rentar el otro y no pasa nada es mi decisión además monopólica más monopolio de la decisión y no tengo que rendirle cuentas absolutamente a nadie para la corrupción en una alta proporción si nadie me va a decir ah pues entonces rento el salón de mi esposa o el de mi suegro o el de mi cuñado porque si no le tengo que dar explicaciones a nadie lo más probable es que pase eso entonces ¿qué hay que hacer para combatir la corrupción? reducir los espacios de discrecionalidad no permitir que las decisiones recaigan solamente en una persona o en un grupo sin que haya controles y fortalecer la rendición de cuentas y yo le decía a Robert sí qué bueno pero todo esto es lo que estamos haciendo en el sistema nacional anticorrupción en México ¿cómo le vamos a hacer para cambiarnos nosotros a nosotros mismos? y usted me pregunta Salvador ¿qué tiene que hacer el Estado? yo diría el Estado con mayúsculas el Estado hablando de todos los poderes constituidos incluyendo también la población ¿qué vamos a hacer como sociedad para cambiarnos y poder apreciar que ganamos más respetando la ley que teniendo más policías? ¿qué vamos a hacer para entender que no nos va a alcanzar el dinero para estarnos cuidando? y yo me acuerdo en París vi un camión y una campaña muy interesante de los tiradores de basura de los recolectores de basura que eran superhéroes los recolectores de basura entonces había un espectacular en donde va el señor arriba del camión y como hombre elástico estirando la mano para evitar que una señora que tiró una soda tirándola al piso cachándole le decía no somos superhéroes la clave es que tú no la tires pero nos hace falta una política de Estado que trascienda a los gobiernos que no dependa de que si el próximo gobernador o presidente quiera o no quiera nos hace falta una política de Estado como tal para poderle dar ese valor a la legalidad y hay una cosa adicional hace poquito escribí una columna le recomiendo que las busquen ahí en Google se llama regañémonos o cambiarnos cambiarnos se llama cambiarnos y explicaba dos sucesos que a mí me pasaron en la vida y se los cuento muy rápido que me generaron un cambio a mí en lo personal el primero en la colonia Condesa un día cualquiera yo fumaba mucho antes termino una cajetilla de cigarros estaba yo arriba de un carro y la tiré lo acepto me da culpa saqué la mano se me hizo fácil solté estaba estacionado se para un señor en un suro y me grita oye pásamela no yo la tiro pásamela yo la voy y la tiro la cajetilla y yo ¿qué está hablando este señor? pásamela perdón me bajé la agarré y me dio mucha vergüenza al principio me dio mucho coraje dije ¿qué le importa? como cualquier reacción que hubiéramos tomado un ciudadano común y corriente después entendí que esa es una clave que nos íbamos a ahorrar dinero de estar recogiendo cajetillas si todos nos regañáramos y no tirábamos basura la segunda fue un año después más o menos en Estados Unidos shopping navideño llegamos con el carrito descargamos todo en el vehículo en Tucson ya ve que allá en la frontera es muy común esto y dejé el carrito a un lado y ya me iba a subir al carro y venía una señora joven como unos 40 años y me dijo oiga hay lugar allá para los carritos no lo dejé atrás del otro carro entonces yo me le quedé viendo a la señora y dije primero no es su carro ella venía caminando de allá de otro segundo tiene razón no me pasa nada no está haciendo calor infernal en caminar cinco metros en ir a dejar el carrito y después entendí te lo juro con mucha con mucha reflexión y autocrítica que esa señora lo que estaba haciendo era resguardar un orden de las cosas que en una sociedad determinada se les costó trabajo entender que ese orden generaba que cuando ella llegara a su carro pues no tuviera un carrito atrás que hay un lugar establecido y que puede ser una nimiedad si lo queremos ver a comparación de todas las cosas que pasan pero por ese pequeño cúmulo de cosas por ese tipo de cositas vas generando que la sociedad se cuadre y entre en un estado común de las cosas lo que está sucediendo con los lugares para los discapacitados eso que ah te estacionaste en un lugar para los discapacitados fotos, redes te ponchan las llantas ya hay una cosa impresionante en torno a esa conciencia y ese valor de ética pública ¿cómo le hacemos para cambiar? pues bueno hay muchas cosas que podemos ir modificándonos a partir del regaño público en corto incluso espero haber contestado o por lo menos echado un poquito de luz a tu pregunta perdón perdón es para que digan que una mujer participó hay muchos caballeros gracias buenas tardes brevemente creo que la anticorrupción es como el dicho ese que dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar cuando alguien es corrupto se ve no hay necesidad de denunciarlo las autoridades mismas encargadas de vigilar que se cumplan las leyes pueden iniciar una investigación al respecto ¿qué está haciendo en todo este sistema nacional de anticorrupción para involucrar también a las autoridades educativas? porque esto viene desde abajo dicen que cuando alguien actúa bien se porta bien es porque lo aprendió y hace mucho tiempo que dejaron de haber en las escuelas esas campañas donde involucraban al sector salud donde involucraban a los sistemas de protección civil etcétera y otra cosa también dentro de esa misma educación podría caber también en las áreas de psicología ir permeando niños jóvenes mexicanos que les hicieran ver a todas las personas que ocupan un cargo público de que eso es pasajero muchas personas suben y porque se les llaman soy consejero soy presidente soy gobernador soy presidente municipal soy más tengo poder me pierdo eso sucede ya ha sucedido y hay estudios al respecto muchas gracias Fíjate que bueno que tu nombre otra vez perdón Araceli gracias Araceli fíjate que hay ejemplos internacionales de como el sistema educativo ha sido el que ha ido moldeándolo todo todo el cambio si nosotros nos quedamos en la parte de perseguir corruptos y cambiar leyes vamos a seguir llevando gente corrupta a los puestos que va a buscar cómo torcer o cómo innovar para seguirlo haciendo tenemos que empezar por reconocer el problema somos una sociedad corrupta no nos gusta si fuera yo un político que lo viene a decir capaz hasta tomatazos me avientan pero yo soy un ciudadano igual que ustedes somos una sociedad corrupta y llevamos a los puestos públicos a personas que vienen de esta sociedad pues si cortamos los incentivos pero si no invertimos en la educación y en cambiarnos no vamos a lograr mucho no nos va a alcanzar la prevención es fundamental y justamente en la recesión del día de ayer del comité coordinador se va a hacer una consulta pública y en esa consulta pública se tendrá que definir metas y objetivos muy claros para poder determinar esta política de Estado yo consigo que la columna vertebral de esta política de Estado de anticorrupción es la educación y hace muchos años que se cancelaron las clases de civismo y que no nos extraña que el resultado sea todo esto sociedades sin respeto por la ley sociedades que no nos no nos respetamos entre nosotros mismos no nada más nos respetamos no confiamos ni siquiera entre nosotros mismos pero muchas gracias por tu pregunta bien pues se acabó pues muchas gracias muchas gracias un aplauso para nuestro conferencista invitamos a las autoridades a que nos acompañen aquí en el escenario para hacer entrega de un reconocimiento al licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza bueno nada más antes de de la entrega del del reconocimiento nada más agradecerles a todos haber venido su participación decirles que para nosotros los diputados en la decimoquinta legislatura es importante que hagamos estos foros también en donde no solamente seamos los diputados sino que quienes estuvieron en la parte en este andamiaje en su momento en el sistema nacional como es nuestro conferencista el día de hoy que nos pueda dar un panorama más amplio decirles que el compromiso de nosotros como diputados es sobre todo llevar a cabo y retomo mucho lo que lo que Guillermo puso en una en una lámina este en donde hemos estado trabajando un poco más abiertos estamos buscando trabajar en base al parlamento abierto ya llevamos ahí grandes avances al respecto en la conformación de una reforma constitucional ya aprobamos la reforma la constitución en materia del sistema anticorrupción y decirles que hubo participación de la ciudadanía muchos de ustedes están aquí que nos acompañaron en el congreso había varios que también participaron el día de hoy que otras organizaciones civiles en la ciudad de Cancún también participaron decirles que el primer paso de esta reforma constitucional fue también no solamente de las fracciones parlamentarias o en el caso del ejecutivo quienes presentamos iniciativas la sociedad civil tuvo mucho que ver porque parte de esas propuestas que el día de hoy están y todavía estamos en esa segunda fase que son las leyes secundarias que estamos trabajando ahí también se van a ver reflejadas y tan es así que muchas de las propuestas ciudadanas el día de hoy están plasmadas en esa reforma constitucional y pongo el ejemplo de manera muy clara a nivel nacional y está Guillermo si me puede aclarar si me equivoco los magistrados del tribunal de justicia administrativa a nivel federal los va a designar el presidente de la república en Quintana Roo no los va a determinar el gobernador se hizo una práctica de pesos y contrapesos en Quintana Roo en donde tendrá que ver la legislatura del estado y el ejecutivo ahí está el peso y contrapeso no la discrecionalidad solamente para uno dos en el nombramiento del fiscal anticorrupción a nivel nacional el fiscal general va a nombrar al fiscal anticorrupción junto con el senado aquí lo que estamos haciendo es que la facultad la tendría el fiscal general del estado nombrar al fiscal anticorrupción como lo tienen las otras fiscalías especializadas que tiene el día de hoy no hay un peso y contrapeso en el que la legislatura a través y todas estas van a ser a través de convocatorias públicas y abiertas la práctica antes era que a través de los grupos parlamentarios estas son las propuestas y sobre ese cúmulo de ciudadanos se va a decidir el día de hoy va a haber convocatorias públicas abiertas en donde la ciudadanía se va a poder registrar y siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos serán de los que se van a tomar esas propuestas y en su momento dárselas al fiscal para que dentro de esa terna decida estamos haciendo un trabajo esas fueron propuestas que fueron realmente una fusión de entre lo que propusimos los partidos políticos de lo que propuso el poder ejecutivo y lo que propuso la ciudadanía el día de hoy en Quintana Roo de eso podemos decir que estemos orgullosos como decía Guillermo como dice nuestro conferencista no es un tema fácil no es un tema que seguramente van a haber varios errores en el camino pero que seguramente también la sociedad misma como lo han hecho en Quintana Roo vamos a buscar que las cosas sigan siendo y sean cada vez más transparentes con más rendición de cuentas el día de hoy les invito para aquellos que los sepan o los que no los sepan tenemos un micrositio pocos de los estados que está trabajando en anticorrupción existe un micrositio en Quintana Roo lo hicimos a partir de que empezamos a trabajar el sistema anticorrupción y la comisión anticorrupción quienes estamos y dijimos tenemos que implementar un micrositio en donde pueden ingresar cualquiera de ustedes tiene acceso directo a todas las iniciativas presentadas en formato PDF en formato Word los decretos aprobados las fotografías de los eventos y las actividades que hemos realizado y aparte hay un espacio para poder hacer observaciones o consideraciones de la ciudadanía eso es lo que estamos haciendo eso es lo que queremos y en donde haya una mayor participación de la ciudadanía de la sociedad y que de esa manera trabajemos lo estamos haciendo nos falta mucho todavía por trabajar mucho la decimoquinta legislatura para trabajar en las prácticas de un parlamento abierto pero estamos haciendo estos primeros pasos porque la sociedad de Quintana Roo así lo quiere y es como vamos a seguir en esa política aquí está mi compañero diputado Fernando Zelaya y esos son los temas que hemos dicho tenemos que abrir el Congreso del Estado yo les invito a que estamos ya por concluir también decirles que vamos a aprobar el sistema anticorrupción antes del 18 de julio que es la fecha fatal el día de hoy está sesionando la diputación permanente para convocar al periodo extraordinario que el próximo viernes 14 de julio estaremos aprobando ya el sistema anticorrupción es decir cuatro días antes de la fecha fatal que tenemos todas las entidades federativas entonces invitarlos vamos a seguir en contacto con ustedes en estos días en la siguiente semana invitarlos a las reuniones también para que puedan escribanos en el micrositio todos los días los revisamos yo sí quiero decirles algo que tal vez no debería de ser pero el micrositio está abierto desde hace un mes un poco más de un mes y está la posibilidad de poner comentarios observaciones propuestas y las estamos revisando pero que creen no hay ni una sola no hay ni una sola registrada por parte de la decimoquinta legislatura está el espacio lo estamos trabajando igual en reuniones de trabajo con cámaras con colegios muchos de ustedes están aquí lo saben pero no hay propuestas y sin embargo existe ese espacio precisamente para ello yo los invito a que sigamos de la mano a que sigamos construyendo seguramente vendrá todavía mucho por hacer después del 18 de julio que concluye ya esta implementación en la parte sustantiva vendrán lo lo consecuente serán los nombramientos la sociedad ahí que esté atenta los colegios para que presenten propuestas para las fiscalías para magistrados para el comité de participación ciudadana que esos son ciudadanos para la comisión de selección en fin estén atentos porque vamos después de julio estaremos ya en esta segunda fase de la implementación del sistema anticorrupción muchísimas gracias a todos y enhorabuena muchísimas gracias a nuestro conferencista que nos ha ayudado a tener otro panorama mucho más amplio y esta es tu casa en Quintana Roo agradecer también al diputado Fernando Zelaya licenciado Joel Espinosa que viene en representación del ejecutivo y muchísimas gracias a todos ustedes se hace entrega de un reconocimiento al licenciado Guillermo Alejandro Noriega Esparza por brindarnos su conferencia anticorrupción el cambio en el que estamos es así como damos por terminado este evento les agradecemos a todos su amable asistencia buenas tardes